Hablando de implantes de seno, existen los de silicón y los de agua salina. La mayoría de las mujeres a la hora de escogerlos se preguntan ¿cuál es el mejor? La respuesta es que ninguno es mejor que el otro. Cada uno tiene diferentes ventajas y desventajas. La única que se puede responder cuál es mejor para usted es usted misma. En nuestro caso de hoy, Guadalupe decidió elegir los implantes de agua salina. El Dr. Rola me explicó muy bien de lo que era la salina y la silicona. Entonces dice que con la salina es mucho más natural y también porque la silicona tienes que estar chequeándola cada tres años. Tienes que estar chequeándote y puedes pichar si te hace daño a tu cuerpo. Mientras la salina es agua y se lo sube el cuerpo. Antes de tomar la decisión es importante que se informe y se asesore bien por medio de un médico certificado. Hoy me gustaría hablar un poco sobre las diferencias entre los implantes. Los implantes de hoy son silicona implantes y salina implantes. Los implantes tienen pluses y minuses. El silicona implante se siente más natural cuando está en el cerebro, pero tiene un poco de precaución. La compañía recomienda que se vea un MRI a los implantes cada tres años. Y ese MRI no es tan coveredo por la mayoría de las empresas. El silicona implante también puede tener un mayor chance de ser firme cuando está en el cerebro, que a veces requiere otra cirugía para solucionarlo. El implante de salina es lleno de salina. Si hubiera un pulso del implante, es como si tu cuerpo bebiera un poco de agua de sal. Luego vienes a la oficina de la doctora para examinarlo y ver lo que podemos hacer para solucionarlo. El implante de salina es un poco menos caro debido al precio que la compañía presenta en los implantes. Y no es necesario tener cualquier tipo de MRI o monitoreo, más que una mamografía rutina cada año después de la edad de 40. Guadalupe desde muy pequeña siempre sentía deseos de aumentar sus senos. Al visitar las tiendas siempre encontraba dificultad para conseguir blusas con las cuales pudiera lucir sexy. Ahora, después de haber tenido dos hijos, ha tomado la decisión de aumentar su talla de gusto. Yo creo que el sal de Brasil es el más pequeño que hay. A veces me compro de esta... Aquí me pongo la correa. Esta correa para que levanten los pechos, para que así ya me vea un poquito más grande. Y esto es bien difícil encontrar el rompado para mí. Siempre que busco una blusa o algo así, siempre me falta. Soy esposa de Guadalupe. La razón es que ella quiere ser más bonita y a mí me encantaría que ella cumpla sus sueños. Es un sueño que ella siempre ha tenido. Yo creo que tener tres niños no es fácil, ¿no? El cuerpo de una mujer va a cambiar. Si ella se ve más bonita es mucho mejor. Yo me siento feliz también porque tengo una mujer más bella. Espero que quede muy linda. Las pacientes que más se benefician con estos implantes son las que tienen menos de una talla B y desean aumentar considerablemente su tamaño de senos, como en el caso de Guadalupe. Estoy muy nerviosa, emocionada, feliz y de todo un poco. Entonces nos vemos una cuanta semana, dos o tres semanas, a ver cómo me quedo y cómo me veo. Ojalá que todo bien. Hola, Guadalupe. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo es todo? Es un mes, ¿no? How has Americanğin 제가 abamine, la man decisión preferida? Sí. ¿Por qué? makas bien? Sí. Buenos días, kompera. Muy bueno. ¿Sleeping es ok? No más medicina, ¿no? No más medicina, ¿no? Uhhh, ¿no más apatitis? No más problema? No. ...¿if lindo, ¿no? Esa fue mi autoestima para yo sentirme bien.